Última noticia, impactante amigos, supimos de buenas fuentes que es bastante complicado para él, la decisión de postularse o no para la reelección en 2024, esta noticia es reciente queridos amigos, estamos hablando del actual presidente de los Estados Unidos, por un lado tiene 80 años y cumpliría 82 al término de su mandato, esto lo convertiría en el presidente más longevo de la historia, y es posible que no quiera seguir sirviendo a esa edad, por otro lado, cuenta con un fuerte apoyo dentro del partido demócrata, así que está realmente en el aire en este momento, sin embargo, una cosa es segura, Joe Biden será un oponente del patriota si decide volver a postularse en 2024, tengamos en cuenta amigos, a su familia, las encuestas y el partido, las posibles causas de tal decisión, una cosa si es segura y es que Biden, planea utilizar su tiempo de vacaciones durante la tradicional festividad del Día de Acción de Gracias y Navidad para evaluar su posible candidatura a las elecciones presidenciales de 2024, todo ello después de las elecciones legislativas y tras la petición de algunos miembros de su partido para que, deje espacio en pro de una nueva generación. Biden, que acaba de cumplir 80 años, tiene de plazo máximo hasta principios de 2023 para presentar o no su candidatura a las primarias, del partido demócrata con tal de volver a optar a la presidencia de Estados Unidos. Hasta el momento, Biden ha reiterado en infinidad de ocasiones su intención de dirigir la Casa Blanca hasta 2028, si bien hasta el momento no ha oficializado su candidatura. Espero que Jill, la primera dama, y yo tengamos un poco de tiempo para escabullirnos durante una semana, entre Navidad y Acción de Gracias, detalló el mandatario durante una rueda, sosteniendo que sería entonces cuando plantearía con su familia sus opciones a presentarse de nuevo como presidente. Creo que quieren que me presente, pero vamos a tener discusiones al respecto. Y no siento ninguna prisa en ese sentido, aseveró Biden sobre qué diría su familia. Otros dirigentes históricos del Partido Demócrata, como la hasta ahora presidenta de la Cámara de Representante, Nancy Pelosi de 82 años, o el congresista Stenyoyan de 83 años, ya anunciaron que no volverán a postularse para sus respectivos puestos, despejando el camino para demócratas más jóvenes. Y tú dime qué opinas. Dios bendiga a los Estados Unidos de América.